Muy buenas chicos, aquí Dark Plus en la cámara tenemos un nuevo video ¿Por qué? Porque hoy día les tengo un vlog distinto, un vlog un poquito distinto A lo que todos los youtubers hacen y la wea, bla 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 Bueno, hoy día les tengo un video sobre lo que es la comunidad de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? Porque aunque no quieras tú, todos los juegos tienen una comunidad Ya sea LOL, Overwatch, Magic, Vanguard, Yu-Gi-Oh! etc ¿Pero en qué nos afecta? Nos afecta directamente como jugadores Que la comunidad sea basura en algunos lugares ¿Nos afecta como jugadores para empezar a jugar? ¿O tal vez no? Bueno chicos, hoy día yo les voy a explicar un poco y les voy a dar mi punto de vista De cómo nos afecta la comunidad de Yu-Gi-Oh! y qué tan buena es Así que sin más promulo chicos, comencemos con el video La comunidad chicos, hay que cuidarla Hay que cuidarla con todos nuestros corazones, con nuestro cocoro, con nuestro... ¡Ah! Con todo, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente somos personas, somos gente que quiere socializar Gente que quiere aprender, gente que quiere hacer lazos ¿Qué te evita después de jugar cartas salir a tomarte unas cervezas con tus amigos? Tomarte un sangurucho por ahí, unas bebiditas, etc. O ir después a un disco a vacilar Es raro que los jugadores de Yu-Gi lo hagan, pero es un ejemplo, ya Pero hay algo que tienen que entender Y primero que todo tienen que identificar a esta gente tóxica Esta gente que hace que la comunidad sea una mierda de humanidad Hace que la gente haga que la comunidad sea destruida ¿Por qué? Porque hay varios tipos de personas Está la persona tóxica Esta persona tóxica que hace memes más allá de un límite ¿Y cuál es ese límite? Pasar la barra de lo personal No te puedes meter con la persona más allá de lo que es la tienda Ya, con la tienda ya Tenemos sus tallas Tiene gaste con tifón Imbécil Hiciste un video sobre el ruling de tifón Imbécil Cosas así Esos son temas del rubro o cosas de las cartas Las mismas cartas, ya Pero hay una cosa que no te puedes meter Ya que si te pegan en la casa No tienen por qué meterse con ese tema O porque tienen problemas personales Nadie, 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 nadie Nadie te puede hacer un meme de eso O de alguna cosa personal Nadie Esas son gente tóxica Con gente que tienes que sacar de la comunidad O que en realidad no tienes que pescarla, chicos Si la pescan, él le da más comida, ya Y aquí en Chile yo sé que hay dos Hay personas que van a entender Que alguien se pasó la raya Y la verdad Yo personalmente No acepto esa weá Y yo le dije que se pasó Yo le dije a los que me andaron la situación Que se pasó, ya Eso es uno También están los revendedores Y más que revendedores Los estafadores Chicos Si ven que hay una persona que estafa Que te está cobrando el cuádruple Por una carta común, por ejemplo Y que en realidad no sale eso Por algo Y páginas como Tron Todd O cosas así O incluso un dueño de tienda Que te puede dar el precio Chicos No le compran a los estafadores Saquenlo de sus vidas Aléjenlos Yo en el nacional Me tocó un imbécil Porque no puedo clasificarlo Como otra cosa Como imbécil Que me estaba cobrando Mil pesos chilenos Que eso es como Un poquito más de un dólar Un dólar y medio más o menos Por una carta común Que sale medio dólar ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Eso está mal Y también hay gente Tramposa Y no hay gente Que traga trampa Así Sin querer Yo he visto gente Que se equivoca Porque también el otro Se equivocó con el ruling Ya Pero hay gente Que hace trampa a propósito Y esa gente está mal ¿Por qué lo hacen? Es un juego de cartas Ya Es un juego de cartas Pero bueno Esas son gente tóxica ¿Y cómo tú puedes ayudar A la comunidad? Porque si chicos Si tú No ayudas a mejorar A tu comunidad Tú eres parte del problema Así que por favor Antes de que pasemos A esta parte Les digo Que si piensas Que tu comunidad es horrible Y tú no haces nada Para cambiarla Por favor No andes diciendo Es tonterías Porque tú no ayudas A cambiar la comunidad ¿Ya? Pero como si ayudamos A esta comunidad Bueno A los novatos Ya los podemos tratar De novatos De que ya son un poquito más Son malos Los novatos son malos Si lo tenemos claro Yo también era malo Y yo también era novato ¿Ya? Ahora no soy tan novato Pero bueno El punto Ayúdalos Dale consejos Ayúdalos a armar sus decks Ayúdalos a darle consejos Así Muéstrales videos De algunos masos Sobre todo los de mi canal Eh Muéstrales estas cosas Estrategias A entender el juego Rulings Si eres juez Ayúdalos Claramente Pero también ustedes Chicos que son novatos No se pasen de lanza O no se pasen de verga O no pasen El límite de Estar preguntando todo el día Porque también tenemos cosas que hacer También queremos conversar un rato Hacer nuestras cosas Estudiar Etcétera ¿Ya? ¿Entienden? ¿Entienden chicos? ¿Ya? Y creo que conlleva una buena comunidad Conlleva que entren más jugadores Y más jugadores Significa Para menos yo Que también vendo cartas Significa más vender cartas Va a vender más platita Para mí O al menos a la tienda También más platita para él Y la tienda sigue funcionando Trae más productos Hace más torneos Jugamos más Nos divertimos más Y los novatos también aprenden Aprenden más Entonces ¿De qué estamos hablando chicos? O sea Si queremos una mala comunidad Entonces la gente no aprende Los mismos jugadores Siguen siendo los mismos Que siguen topiando Y así no hay un flujo De generaciones Chicos La idea es que todos aprendamos Todos ayudemos a los demás Somos personas Queremos ayudar a los demás No siempre hay que velar Por el bien de uno Sí, hay a veces Que hay que velar Por el bien personal Pero no todas las veces Siempre hay que ver Que hay gente Que también necesita ayuda Eso no está mal ¿Por qué no lo hacen? ¿Ya? Eso chicos ¿Y mi opinión? Al menos Ya Ya el que le dije Cómo mejorar la comunidad Y cosas así Porque en realidad Tú no quieres estar en un torneo Con una cara así De que por qué estoy jugando Etcétera Ya Esas son unas cosas Que podrían funcionar O sea Si ves un chico En mesa 70 Y tú ya también estás ahí Y tú eres un poquito mejor que él Dale consejos Yo siempre terminar un duelo Doy consejos al otro Si veo que ya es bastante Más novato Si el otro sabe jugar Más yo ya solo tiro la talla Me río ¿Cachai? Tiro la talla con los de al lado Así como Jaja Y cosas así Ya al menos Y la gente que me vio en el regional Me vio y Sé que hay gente que me sigue Que me vio en el regional Y vio que yo igual era bueno Más ya en la talla Pero al menos mi opinión Mi opinión personal Sobre la comunidad de Yu-Gi-Oh! Es que está un poco Un poco mucho dividida ¿Por qué? Porque ya Más allá de los teams de Yu-Gi-Oh! Es temas de tiendas Muchos conflictos de tiendas Entre ellas Incluso dueños a veces Los teams A veces se tiran mierda Hay teams que le han declarado Golpes a integrantes de otros Y eso no debe ser chicos O sea ¿De qué estamos hablando? Es un juego de cartas Y ofrecer golpes Por cartas Que estáis mal de acá ¿Ya? Estáis mal de acá Al menos aquí Al menos por ejemplo En mi comunidad Nos tiramos la talla A veces nos pasamos Sí Pero Somos bastante unidos Nos prestamos cartas entre todos Si alguien necesita ayuda Nos ayudamos Ejemplo Conce Que ya Luego Parece que quería mencionar Conce Es una comunidad excelente Según él Yo no he estado en Conce No puedo decir más Es una comunidad excelente Según él Que se ayudan Todo La trampa Ya está como penada Por la ley Etcétera Chicos Ayuden a sus comunidades Arreglen a sus comunidades Y si no ayudan Son parte del problema Así que Al menos yo pienso Que la comunidad no es mala Pero está muy 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 dividida Y me pongo en este tono de voz Porque al menos Es una opinión muy personal Y que yo quiero que al menos mejore Porque yo al menos Intento ayudar Y sé que la gente Que me sigue Y que me ha visto en torneos Y que me ha visto jugar contra ellos Yo los intento ayudar Y incluso en el regional Me dijeron que yo no haría Le haría trampa a mi jugador Y mi contrincante Tenía miedo De que yo le hiciera trampa El propio juez dijo Él no te va a hacer trampa Referiéndose a mi ¿Cachai? Eso Y Perdón si me puse un poco serio No la idea Pero Ya será Pero bueno No quería ponerme tan serio Porque es un No es mi estilo ¿Cachai? No es mi estilo Pero tenía que hacerlo Pero bueno Chicos vamos a pasar con la tanda de saludos Porque si chicos Siempre le mando saludos A todos los que me comparten su opinión Para poder hacer estos videos ¿Ya? Así que vamos a partir Con los saludos Para Elri Winker Que es del canal de Vision Gaming Que es un buen canal También tiene lo que es Un canal de Twitch Para que vayan a verlo Tiene sus tonos de Rey de la Colina Algo así No he visto mucho ese canal Porque mi internet es como la callampa A Luis Carlos BCC A Brian Delgado A Ricardo Arce A Juan Carlos Sepúlveda A Benjamín Canales Alias Tamales A lo que es Juan Carlos Sánchez Mora O sea Mora Sánchez Perdóneme A Alberto López Del Rincón del Duelista Es un buen canal de Desprofiles Chicos Si les gusta ver mucho Desprofiles Vayan ¿Ya? A Martín Freite Es un exjugador A Sandra Cárdenas Que también es del canal La tía Bácura A Diego Flores Que es un juez A Gianfranco Beratti Que es un jugador de Santiago A Síctor Sánchez Al tío Cuneo Si no me equivoco Alguien más comentó aquí A lo que es Héctor Ortega Que topió en el último regional Si quieren la decklist De su Maya Specter Déjenmelo en los comentarios Se la voy a subir a la fanpage Y a Yuvi Illuminate A Juan A Juan Junchunir Catalán Perdóneme si mencioné Esa parte de un nombre mal Perdóname A Nico Lalego A Nicolás Aguirre A lo que es A Gonzalo Esteban Pérez O sea Maco Para los que lo conocen Es Maco A Felipe Ramanal Alias Take Que creo que Según tengo entendido Está retirado del juego A Clau Bestia Claudio Llanes A también Si no me equivoco A Héctor Pérez Que también comentó Con un sticker Eh Whatever A Tomás Gajardo También le mando saludos A Vicente Verdugo A Marco Alexis A Juan Gutiérrez A Gato Le dicen a Gian Santiago Y a Joel Zamora También le mando saludos A todos los que son De mi team Que me ayudaron Con cartas Claramente para el regional Y a todos los que me prestaron Cartas para el regional Chicos El Best Profile No va a estar en mi canal Ya van a ver En que canal va a estar Y también Un saludo A Renato A Juan Cristóbal A Darkedin A Pilón A Loco ya te mandé Y a Alejandro Brito Y también Obviamente A mis amigos A mis amigos personales Y a Álvaro Muñoz Y a A Héctor Ya Que obviamente Yo quiero que él sabe A qué Héctor me refiero Ya Eso ha sido todo Chicos Recuerden que suscríbanse Denle a este video Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau